Transcurridas ya seis jornadas del juicio por el denominado caso muebles, el único imputado que ha declarado hasta ahora ha sido Jean-Pierre Ocáneva, quien ha debido responder el contrainterrogatorio de la Fiscalía y posteriormente el de los creyentes y las otras defensas. El Ministerio Público estima que lo importante del proceso será el inicio de la etapa de prueba, toda vez que ahora los imputados solo entregan su particular punto de vista en el curso de sus declaraciones. La prueba propiamente tal no se ha empezado a rendir, la etapa probatoria comienza con posterioridad a que terminen las declaraciones de los imputados, ahí empieza la rendición de la prueba propiamente tal y la rendición de la prueba de la Fiscalía, que es aquella prueba que está en el auto de apertura del juicio oral y es ahí donde nosotros sí nos interesa aportar nuestros medios de prueba, es ahí donde el Ministerio Público va a comenzar realmente a rendir su prueba. Entre los creyentes que aún deben interrogar al imputado Cáneva se encuentra el Servicio de Aduanas, Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado lo que generalmente hace es trabajar con casos que estimamos que son serios, que hay investigaciones que están completas y por lo tanto la acusación tiene fundamento en cuanto nosotros pensamos que existe, efectivamente un delito de malversión de caudales públicos cometido por varios imputados, otras falsificaciones, cohechos, son ilícites, por lo tanto pensamos que el mérito de la investigación y la forma como se da el juicio oral va a ir probándole al tribunal lo que nosotros pensamos como acusadores. El defensor de Cáneva destacó la colaboración prestada al esclarecimiento de los hechos por parte de su defendido desde el comienzo de la investigación, además de que ha sido el primero en declarar sin esperar los acontecimientos futuros. Entendemos nosotros que va a haber un razonamiento del tribunal al final del juicio en base a la prueba que se rinda y ponderando sin duda los antecedentes que han sido advertidos por un presentado que ha sido el primero que ha declarado. Él no ha esperado el devenir del juicio para declarar, él declaró sin saber lo que viene más adelante, sin saber en definitiva si se van a presentar todos los testigos, si van a presentar pruebas y él entregó y ha actuado con la verdad, ha entregado los antecedentes tal cual han ocurrido. Yampiero Cáneva enfrenta acusaciones por estafa, lavado de activos, cohecho, infracción aduanera y delitos tributarios. Y en su declaración ha dado a conocer su vínculo con el personero del Servicio Municipal de Educación de Arica, el imputado Eric Barrios y con Jorge Jacob del Gobierno Regional de Tarapacá, entre otras acciones.